Yo proclamo a Absalón como el nuevo rey de Israel. ¡Viva Absalón! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Absalón! ¡Viva el rey! ¡Que viva Absalón! ¡Viva! ¡Nuestro nuevo rey! ¿Tú qué estás haciendo aquí? ¿No deberías haberte ido con mi padre? Decidí quedarme para ayudar a tu hermano. ¿Y tú te llamabas amigo del rey? Tú tampoco seguiste a tu padre, Tamar. Yo tengo mis razones. Yo no abandoné a mi padre como tú lo hiciste. ¡Viva! 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 ¡Viva te de mí! No quiero verte nunca más. Es una decisión difícil, pero gracias por estar aquí. ¿Tamar? ¡Ay, hermana! ¡Qué gusto verte! Me gustaría que fueran otras circunstancias, hermano. Después hablamos con calma en el palacio. Ahora el pueblo de Israel reclama la atención de su nuevo rey. Esta fiebre de Salomón que no se ve. Es un viaje muy difícil, hija. Pero Dios nos va a ayudar. Yo nací para este trono. Y vas a honrarlo mucho más que tu padre, Absalón. Todas las tribus están satisfechas contigo. Es apenas una cuestión de tiempo el que conquistes a todos los habitantes de Jerusalén. El sacerdote Usaí está aquí, quiere verte. ¿Pero que no se marchó con mi padre? ¿Qué extraño? ¿Qué extraño? ¿Qué extraño? ¡Fuera de aquí, asesino! ¡Es un sanitario! ¡Asesino! ¡Tú te robaste el reino de Saúl! ¡Es un criminal! ¡Un asesino! ¿Quién se cree ese hombre, David? Baja el arma, Joab. Pero él te está ofendiendo. No hagas nada. ¡Tu vida cayó en desgracia! ¡Dios te está castigando por toda la sangre derramada de la familia de Saúl! Y dejó el reino en manos de Absalón. ¡Cierra la boca! ¡Maldito traidor! ¿Cómo permites que ese perro inmundo te hable de ese modo, David? Déjame que vaya a arrancarle la cabeza a ese infeliz. Déjalo en paz. Tal vez algún día el Señor se apiade de mi aflicción. Y me dé una bendición a cambio de todas estas maldiciones. ¡Viva el rey! ¿En dónde está tu fidelidad? Para con tu amigo, David. ¿Por qué no te fuiste con él? ¿Cómo podría ser eso, mi señor? Estoy del lado del que fue elegido por el Dios Eterno. Por esa gente. Por todo el pueblo de Israel. Yo estaré a su lado, señor. Así como le serví a su padre, le serviré a usted con toda mi devoción. Está bien. Está bien. Siempre es bueno tener el apoyo de un sacerdote. Sé bienvenido, Levita. Agradezco su acogido, señor. Sí. Espera. Quédate. Participa en el consejo con nosotros. Gracias, señor. Pues muy bien. Vamos a continuar. Señor Aitofel. ¿Qué consejo tiene usted para mí? ¿Qué tengo que hacer para firmar mi reinado? Yo diría que, en primer lugar, Absalón, tienes que tener relaciones con las concubinas del rey David. Sí. Con las que dejó aquí para cuidar el palacio. ¿Con todas ellas? ¿Y por qué no? A fin de cuentas, son diez lindas mujeres. ¿Es un consejo algo audaz, señor Aitofel? Sí. Pero no lo sé. ¿Por qué haría eso? Absalón, dormir con una mujer del rey es una demostración de poder, de fuerza. Es como quitarle el trono. Y sus aliados, cuando se enteren de esto, van a tener la certeza de que tú, de una vez por todas, te convertiste en enemigo de tu padre. Absalón. Con permiso. Perdóname por entrar, sin ser anunciada. ¿Mical? Esto quiere decir que tú no escapaste con tu marido. ¿Mical? Exactamente sobre eso vine a hablar contigo, Absalón. Pues habla. Yo quiero aliarme contigo, Absalón. Tu padre ya no se merece el trono de Israel. Cuenta conmigo para lo que necesites para poder consolidar tu reinado. Me recuerdas a David cuando era joven. a pesar de tu edad, sigues siendo muy bella, Mical. Ahora tú eres mi mujer. y tú eres mi rey. Durante mucho tiempo, Absalón estuvo en la entrada de la ciudad impidiendo que los habitantes de otras tribus llegaran ante ti. Él fue conquistándolos uno por uno. Los que venían de afuera comenzaron a pensar que él debería de ser rey en tu lugar. Pero el pueblo de Jerusalén te conoce y sabe que tú eres bueno y justo, David. Por eso decidió seguirte. Muchos de los que se quedaron también te apoyan. Entonces fue así como sucedió todo. Fue lo que me contaron. Mi propio hijo. Todo fue una venganza de Aitofel. Yo estoy seguro. Ay, Aitofel consiguió corromper a Absalón porque encontró en él terreno fértil para sembrar. Eso es lo que más me duele. ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer, David? Pedirle a Dios para que Absalón no nos ataque esta noche. Si él lo hace no tendremos la menor oportunidad. Los soldados están desanimados. Están exhaustos, hambrientos. Salimos muy deprisa. Las provisiones que traíamos ya se están acabando. Dios mío. ¿Cómo voy a lograr alimentar a toda esta gente? Todas estas personas abandonaron todo para seguirme. No puedo permitir que nada malo les pase. una miniserie de Vivian de Oliveira. Una miniserie de Vivian de Oliveira. rey David. Todo está delicioso, hermana. ¿No vas a comer? No sé cómo puedes tener apetito con esta situación. ¿Qué situación? Absalón, por favor, escúchame. Ya te vengaste de Amnón. ¿Por qué ahora esta guerra contra nuestro padre? No te metas en asuntos de hombres, hermana. Él ya te perdonó. Dejó que volvieras a Jerusalén. ¿Por qué peleas contra él? Nuestro padre te ama. Solo defiendo lo que es mío. Ahora que Amnón murió, tú eres el heredero al trono. ¿Por qué pelear por algo que ya es tuyo? Porque mi padre nunca pensó que yo sería lo suficientemente bueno para ser rey. ¿Por qué? Porque él siempre prefirió a Amnón. Pero ahora le voy a demostrar, Tamar, le voy a demostrar que soy perfectamente capaz de gobernar Israel. No nos queda mucho, pero si todos compartimos el alimento alcanzará para esta noche. Y mañana, mañana Dios proveerá. No se desanimen. Madre, Salomón, ¿cómo está? La fiebre aún no ha cedido, hija. Lo dejé con una sierva y vine a ver si hay algo para que coma. Sé que necesita alimentarse. Tome, madre. Voy a terminar de repartir la comida. Después lo cuido. Hija, ¿y tú? No veo que comas nada. Solo te veo compartiendo lo poco que tenemos con toda esta gente. No se preocupe. Yo estoy bien. Salomón es el que más necesita comer. quiero que mi pequeño se ponga bien pronto. Vaya. ya mandé propagar por toda la ciudad que tú, Absalón, dormiste no solo con la esposa, sino también con todas las concubinas del rey David. Le confieso que no tuve que hacer un gran esfuerzo para eso. Mi padre siempre tuvo muy buen gusto para elegir a sus mujeres. Ah, pobre de tu padre. David está completamente desmoralizado, Absalón. Imagínate tú, su propio hijo durmiendo con la hija de Saúl, su primer esposo. Pues, sí. Señor Aitofel, ¿cuál es nuestro próximo paso? Necesito tu autorización. Ajá. Quiero escoger doce mil hombres y montar un ejército que comandaré yo personalmente para perseguir a David esta misma noche. Pretendo atacarlos mientras están cansados y desanimados. Eso dejará a tu padre con miedo y naturalmente los hombres que lo siguen lo abandonarán. mataré solo a David y traeré a la gente de vuelta. O sea, que los hombres que hasta ahora seguían a tu padre te seguirán a ti, Absalón. No tenías derecho a hacerme eso. Quiero regresar a buscar al Mejiboset. Ya te lo dije, mujer. No volverás allá. Es muy peligroso. Pues entonces envía a tus hombres a buscarlo. ¿De verdad crees, Tirsa, que voy a poner a todos mis soldados a buscar a Mejiboset? Estamos en guerra, Tirsa. Y hasta donde sé, Mejiboset no vino porque prefirió apoyar a Absalón. Eso es mentira. Fue Siva quien inventó esa historia. Pero muy bien, si no quieres ayudar, mire yo sola. Ya te dije que no. ¿Quién eres tú para darme órdenes? ¿Cómo eres testaruda, Tirsa? Pues mátame, si quieres. Esto no debió haber pasado. ¿Tú todavía piensas que no? Pienso que eres mi mujer. ¿Qué? Quiero que te cases conmigo, Tirsa. Después de todos los errores que cometí. Tú ya reparaste tus errores del pasado. No le debes nada a nadie, Tirsa. Y los dos sabemos que si cometiste esos errores fue por amor a Mefiboset. ¿Y entonces? ¿Qué respondes? ¿Aceptas casarte conmigo? ¿Es en serio? Señor Dios de los ejércitos, ¿sabes lo poderosa que es la influencia de Aitofel sobre mi hijo, Absalón? Sé que sus consejos han guiado cada paso de mi hijo en mi contra. Su corazón lleno de odio y rencor que esperó pacientemente por venganza no permitirá que yo llegue vivo esta mañana? Mientras tu padre esté vivo, tú solo serás el hijo de David. Para que tú ocupes este trono por completo, para que reines absolutamente sobre Israel, David tiene que morir. ¡Ay, señor Aitofel! ¡Señor Aitofel! Brillante como siempre. ¡Ay, señor Aitofel! ¡Ay, señor Aitofel! ¿Y tú, Aitofel? ¿Estás de acuerdo con el consejo del señor Aitofel? Por eso te pido, señor, que hagas que las palabras de Aitofel le parezcan locuras a Absalón. Ayuda a Aitofel a influir en el nuevo rey y salva a todos los que dejaron Israel y ahora dependen de mí. ¿Entonces, Usain? Discúlpeme, señor. Pero esta vez el consejo del señor Aitofel no es bueno. Pues muy bien, Levita. Ya que no estás de acuerdo con el consejo del señor Aitofel dinos ¿qué debemos hacer entonces? Usted conoce muy bien a su padre. Sabe que David y sus hombres son guerreros valientes y seguramente deben estar furiosos como una osa del bosque a la que le robaron a sus cachorros. su padre es un hombre de guerra experimentado. Seguramente no pasará la noche con la gente. Ahora mismo él debe estar escondido en alguna caverna o en algún otro lugar seguro. No podemos correr el riesgo de ir a buscarlo con un ejército menor y ser atacados por los hombres de David. No queremos que el pueblo diga que los hombres de Absalón fueron derrotados. No, no lo queremos. Mi consejo es que reúna lo más pronto posible hombres de todas las tierras de Israel desde Dan hasta Berseba para formar un ejército tan numeroso como los granos de arena del mar. Y es usted quien debe comandar personalmente sus soldados en batalla. Solo así iremos a buscar a su padre donde quiera que esté y caeremos sobre él fácilmente como cae el rocío en la tierra. No solo acabaremos con David sino que ninguno de sus hombres sobrevivirá. ¡Eso es absurdo! ¡Este es el momento indicado para atacar! ¡No podemos esperar ni un instante siquiera! ¡Tenemos que tomar a David y a sus hombres cansados y por sorpresa si esperamos hasta mañana como tú propones le daremos a David y a su ejército tiempo para reestablecerse y planear una estrategia! Señor Aitofel si tenemos tiempo para reunir un gran ejército atacaremos a David en donde quiera que esté sin darle posibilidad de escapar. Y si Absalón comanda personalmente a sus hombres en la batalla demostrará ser un gran guerrero valiente y obtendrá el respeto de Israel y el temor de sus enemigos. ¡Es una imprudencia exponer al propio rey! ¡Es una imprudencia! ¿No lo entiendes? Absalón no escuches a este loco permite que yo lo haga en tu nombre permítemelo. ¡Ay, Tufel! El consejo de Usai es mejor que el suyo. ¡Consejeros! Convoquen a todos los hombres valientes de todas las tribus. Yo mismo voy a comandar a mi ejército mañana. Absalón Absalón no escuches a este loco es peligroso es imprudente hacer eso escúchame por favor Absalón Usai 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 Abiatar fue difícil salir del palacio ¿Tienes alguna noticia para el rey David? Tienes que ir corriendo a avisarle al rey que debe atravesar el río Jordán esta misma noche para ganar tiempo Absalón planea atacar al amanecer reúne un ejército poderoso para luchar contra su propio padre ¿Irnos ahora? Sí imposible no estamos en condiciones Usai fue muy claro tienen que atravesar el río Jordán hoy mismo para ganar tiempo para fortalecerse mañana temprano va a llegar Absalón con sus soldados David nuestra gente tiene hambre sed está cansada vamos a matarlos a todos y partimos ahora si se quedan también van a morir del otro lado del río hay posibilidades desde que encuentren agua y comida yo iré para allá con algunos hombres y traigo las provisiones no tenemos tiempo Joab sé que será difícil pero es la única forma de sobrevivir partiremos inmediatamente de acuerdo voy a preparar nuestra partida Usai te dijo quién comandará el ejército de Absalón él mismo Dios mío tendré que luchar contra mi propio hijo Usai ¿en dónde estabas? ¿saliste del palacio? no yo estaba dime la verdad yo te vi salir la verdad es que fui a tratar de encontrar a Mefiboset desde que David se fue nadie lo ha visto ¿y lo encontraste? no, no he tenido suerte aún Tamar espere suéltame suéltame no tenemos nada de qué hablar es que no quiero que pienses mal de mí yo sé que es difícil de entender pero todo lo que estoy haciendo es despreciable inexplicable yo podía imaginar cualquier cosa de ti menos que fueras un traidor estás equivocada Tamar ya lo sé todo tú quien siempre dijo ser tan amigo de mi padre le aconsejaste a mi hermano que lo mate con sus propias manos yo me quedé en palacio para tratar de poner un poco de juicio en la cabeza de Absalón pero tú lo envenenaste aún más por favor Tamar no me juzgues de esta forma ¿y de qué otra forma te podría juzgar? Tamar ¡Tengan fe! ¡Dívanos! Dios nos cuida a todos En cuanto salgamos del río tendremos agua limpia y frutas ¡Vamos, vamos! ¡Ayuden! 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 ¡Ayudan seguro! ¡Dónde la mano! ¡Despacio! ¡No vamos a rendirnos ahora! ¡Ya falta poco! ¡Vamos! ¡Fuerza! Dios nos está cuidando ¡Cuidado con los caballos! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Despacio! ¡Cuidado con eso! ¡Mical! ¡Mical! ¿Dónde estás? ¡Mical! ¡Te eres! ¡Eres peor de lo que imaginaba! ¿Qué pasa, Partiel? ¿Enloqueciste? ¿Esa es forma de dirigirse a la mujer del rey? ¡Eres una cínica mentirosa! ¡Salgan! ¡Rápido! ¿Por qué, Mical? ¿Por qué te entregaste a Absalón? ¿Hasta donde sea, tú también te aliaste a él? ¡Es completamente diferente! ¿Diferente por qué? Yo solo estoy pensando en mi futuro. Yo te esperé toda la vida, Mical. ¿Y ahora haces esto? Esperaste porque quisiste para el Tiel. ¿Creías en verdad que algún día iba a abandonar esta vida en Palacio para irme a vivir contigo? ¡La verdad es que solo me usaste! ¡Y considérate agradecido! Yo nací para ser la mujer de un rey, Partiel. Y no importa de qué rey. No es cierto. Ay, Partiel, Partiel. Todo ese sentimentalismo tuyo me aburre, ¿sabías? Son cosas de mujeres. Ahora, si me permites... ¡Cómo me gustaría! ¡Anda! ¡Quiero verlo! ¡No eres hombre para eso! Estoy esperando. ¡Anda! Quiero ver. Ahora, si llegas a poner un dedo encima de mi Partiel, no sé lo que Absalón podría hacer contigo. tú no vales hacer eso. ¡Ciervas! ¡Ay, ay, ay! Gracias, señor Barcilay. Fue muy generoso al traernos estas provisiones. allá afuera hay más. Cualquier cosa que necesite, mándeme avisar a Ma'anahim. Está a poca distancia de aquí. Dios lo va a bendecir por ayudarnos. Ah, nosotros estamos con usted, mi rey. Yo sé muy bien lo difícil que es sobrevivir en el desierto sin agua y sin comida. Hombres de todas las tribus vinieron a luchar por usted. Logramos reunir un ejército tan numeroso y muchos más soldados lo aguardan fuera de los muros de la ciudad. Excelente, Usai. Excelente. El señor Aitofel ¿dónde está? No vendrá a mi rey, pero estoy aquí para ayudarlo en lo que sea necesario. El rey tomó la decisión correcta. Liderar a su propio ejército en esta batalla solo demuestra su fuerza y determinación. y derrotar a un héroe como su padre lo hará aún más temible y respetado por sus enemigos en todo Israel. Bellas palabras, Usai. Ahora entiendo por qué mi padre te admiraba tanto. Señor, el ejército ya está reunido. Estamos listos para partir. Perfecto. Este día es un día que quedará marcado para siempre por toda la historia. Vamos a derrotar al ejército más poderoso que Israel haya tenido. Mi padre es un reconocido guerrero por nunca haber perdido una batalla hasta ahora. Él tiene una debilidad que ningún otro rey padece. Es un hombre que sigue a su propio corazón. Error fatal para cualquier soldado. Hoy nosotros venceremos al invencible rey David. Él ya me entregó Jerusalén y no tendré el valor de luchar contra su propio hijo. Soldados, en marcha a la lucha y a la victoria. ¡Vamos! ¡Adelante! ¡A la batalla! Usaí, sacerdote. Quédate tranquilo, Usaí. El mensaje fue entregado que Dios cuide a David. Que así sea. Imagina el dolor que David debe estar sintiendo al tener que enfrentar a su propio hijo. sí. No debe ser fácil. Él debe estar sufriendo mucho. Yo aún no sé cómo tu marido no se ha derrumbado, hija. Sí. ¡Señoras! Señora. ¿Qué pasa, Josías? ¿Qué está sucediendo? Señora, yo fui a acompañar al señor Barcilay hasta su ciudad como el rey me lo pidió. Y mire nada más a quien me encontré allí. Nuestro ejército estará dividido en tres tropas. La primera estará bajo el comando del general Joab. La segunda será comandada por Itai. La tercera recibirá órdenes de Abisai. Yo también iré con ustedes. No, David. Tú no puedes venir con nosotros. Tienes que estar a salvo. No sería justo. Quiero luchar al lado de mi pueblo. Joab tiene razón. Si somos obligados a huir o si el enemigo mata a la mitad de nuestros hombres, no tendrá importancia. Pero tú, David, vales por diez mil de nosotros. Es mejor que te quedes y que envíes ayuda si la necesitamos. De acuerdo. Haré lo que me están pidiendo. Pero quiero que me prometan una cosa. Si sienten amor por mí, no le hagan daño a Absalón. Quiero que le den esta orden a todos los oficiales de nuestro ejército. Si esa es tu voluntad, David, entonces será cumplida. Yo, yo tengo que irme. Tengo que irme, por favor, tengo que irme. ¡Cállate! ¡Que te calles! Tranquila, Alad. ¡Ah! ¡Ah! Nadie aquí te hará daño. Josias, puedes soltar a la mujer. Vamos, suéltela. Suéltela, suéltela. Y busca algo para que pueda comer y beber. Pero ella puede huir. No va a huir. Porque no tiene motivo para eso. Con permiso, señora. Vamos. Hace mucho tiempo que te busco, Alad. Hace mucho tiempo que te busco para agradecerte. Mira. Ven. Mira qué fuerte creció Salomón. Saludable. Y eso fue gracias a ti y a Alad. él está vivo gracias a ti. Tú salvaste a mi pequeño. No es cierto. Yo siempre he estado segura de eso, Alad. Tú salvaste a Salomón de las garras de mi calo, ¿no? ¿No? Era solo un bebé. ¿Cómo es que alguien podía pensar en hacerle una maldad a un pequeño tan frágil? Usted sí sabe que soy inocente. Lo sabe. Lo sabe. Claro que lo sé, querida. yo conozco a mi cal. Siempre estuve segura que estaba mintiendo. Pero tú desapareciste y... Tenía que hacerlo. Yo tenía que huir. Todos iban a pensar que yo me había robado a su hijo y no fui yo. Se lo juro. Fue ella. Qué horror. Fue Dios quien te puso nuevamente en mi vida para que pueda agradecerte. y hacer justicia. Justicia. a su hijo. ¿Tú qué estás haciendo aquí? Ayudando a Babila a recuperar su reino. ¡Él no me va a descubrir! ¡No te he dicho que las mujeres no sirven para la guerra! ¡Los comardes son los que no sirven para la guerra! ¡Azá! ¡Yo voy a tener el gran placer de matarte! ¡Yo voy a tener el gran placer de matarte! ¡Regime he tenido el gran placer de matarte! ¿Yo puedo? ¡Mairo!